Hasta que den las 12. Mañana se realiza la segunda marcha contra el gatillo fácil y la impunidad de nuestra provincia. La misma es convocada por familiares de víctimas de violencia institucional en reclamo de justicia por los pibes y por las pibas para que nos dé mayores detalles de esta convocatoria y de la sensación, de lo que sienten hoy por hoy. Hoy estamos en contacto con Miriam Lucero, ella es madre de Saulo Rojas. Hola Miriam, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Siempre es un gusto hablar con ustedes y agradecerles por el espacio y la ayuda de la difusión de la marcha. Para nosotros es un placer poder difundir este tipo de actividades que lamentablemente no tienen cabida, salvo que cuando ya se realizó. Y especialmente si hubo algún disturbio, porque siempre hay infiltrados en el tema, ahí aparecen, ¿no? Y nosotros queremos mostrar lo anterior, lo que significa convocar de manera pacífica e ir en contra de algo que viene sucediendo de un tiempo a esta parte en nuestro país, en nuestra provincia, independientemente de los gobiernos de turno, ¿no? Esto que se da en materia de violencia institucional. Cuéntenos la sensación que tiene por Saulo y por tantos otros pibes y pibas que pasan por estas situaciones y que pierden la vida en el camino. Así es, y como bien vos decías, son como muchas emociones encontradas, ¿no? Ya está aquí en Mendoza la segunda marcha y la verdad que es increíble encontrarnos con casos que entre nosotras mismas, o al menos yo, desconocía. Son muchísimos. Entonces digo, tenemos que salir a apoyarnos y poner el hombro. Bueno, va a ser la segunda marcha y bueno, juntándonos, uniendo fuerzas entre los familiares, charlamos entre nosotros y también conocemos de otros casos que por ahí no se han visibilizado. Entonces, esta es la forma de decirle a la provincia, decirle a la nación que nuestro pedido de justicia, como bien vos decías, es sin ningún tipo de violencia pacíficamente, pero buscamos justicia. Porque nuestros hijos valen lo mismo que cualquier otro hijo de cualquier funcionario o de cualquier otra persona. Tenemos los mismos derechos. Entonces, todos los hijos, todas las personas que han sido víctimas de gatillo fácil, tiene como un denominador que terminan ocajoneados, archivados. Tenemos, por ejemplo, el caso de Lucas Carrasco, que fue un juicio que se comenzó, que después tuvo un montón de idas y vueltas, después tuvo que volver a fojacero. En fin, gracias a Dios, por ejemplo, y nos gustaría que todos terminaran de la misma manera, como el de Ezequiel Torres, que consiguió justicia. Y eso nos alegra el alma y vemos que esta lucha vale la pena. Y también pedirle al resto de la provincia que nos acompañen de una u otra manera, ya sea posteando, si es que no pueden estar en la marcha, por una cuestión de lejanía o lo que sea, que por favor nos acompañen, porque realmente nadie está exento, y mucho menos en estos tiempos que estamos viviendo. Miriam, reiterenos el horario y el lugar en el cual se van a estar reuniendo para esta marcha. Bueno, es mañana martes 27 de agosto, el lugar de concentración es en la Plaza Independencia, y de ahí vamos a marchar junto con algunas organizaciones hasta tribunales provinciales. Así que, bueno, invitar a todos, los que nos quieran acompañar, sean o sean familiar, tengan algún antecedente o no, porque son tiempos difíciles, y bueno, tenemos que hacer escuchar nuestra voz por aquellos que ya no pueden hablar. Estaba leyendo en la gacetilla, decía, 220 crímenes de varones y mujeres en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado durante la democracia, solo en nuestra provincia, este es el número, es enorme. Sí, y puede ser más amplio también. Es increíble, y son casos que se difunden muy poco, porque justamente es a manos de quienes deberían protegernos, cuidarnos, darnos seguridad. Por eso, los que llegan a saberse, los que se llegan a difundir, generalmente terminan en nada. Generalmente y lamentablemente terminan en nada. Miriam, me imagino que también el mensaje está centrado en ir en contra de este nuevo código de faltas, que sin lugar a dudas defiende probablemente a las fuerzas y no acompaña al ciudadano común. Y tal cual, porque como se impuso la doctrina Chocobar, es increíble muchas veces escuchar a nuestro Ministro de Seguridad, mismo hace poco, que no fue gatillo fácil, pero se vio en todos los canales de qué manera un policía le pega a una persona una patada en el pecho y termina matándolo. O sea, se han empoderado de tal mal manera, porque tienen la derecha y tienen el permiso de la Ministra de Seguridad, que esto va mucho peor. O sea, necesitamos que esta doctrina cambie, que no empodere de tal manera a las fuerzas de seguridad que se sientan, digamos, con el derecho de quitarle la vida a cualquiera, es como decimos, primero los matan y después preguntan. Entonces me parece que hay muchas cosas por las cuales luchar, porque si no, acá, esto puede ser terrible, no me sale la palabra porque también no quiero poner demasiado pesimismo, pero es una realidad. Lo vemos todos los días, todos los días. Y muchos de los casos que hay no se saben. Miriam, desde la última vez que vino aquí a nuestros estudios y de la historia que nos contó, la historia de vida de Saulo, ¿ha tenido alguna novedad? ¿Ha sido notificada en base a su caso, la causa? Y en base a esto, la violencia institucional que recibió y que sufrió su hijo. Sí, sí, sí. Bueno, la vez pasada cuando fui, creo haberles comentado que estaba esperando la fecha del juicio oral y público, del comienzo del juicio oral y público. Pero bueno, esto cae en manos de tres jueces. Había un juicio preliminar antes, que no recuerdo bien si eso había pasado o no ya, donde, bueno, lo que los tres imputados me ofrecen, yo no lo acepto. Va a... Caen en manos de tres jueces y dos de los jueces opinan que debería, debe aceptarse la probation, o sea, todo lo que ellos me habían ofrecido, que, por ejemplo, el director era no trabajar dos años, por lo menos, con gente con problemas de adicciones, el psicólogo de la misma manera, y el que cuidaba, bueno, él no era profesional, así que lo único que ofrecía, al igual que los demás, también era un monto, digamos, de dinero. Yo no acepté nada de eso, bueno, pero de donde... Cae el expediente. Esos tres jueces, dos de ellos convienen en qué debe aceptarse la probation, uno de ellos piensa que no. Entonces, ahora vuelve a la fiscalía y ahí se verá qué se va a hacer. Realmente, esto para mí ha sido un golpe porque yo lo que quiero es que justamente llegue a juicio y tal vez no se consiga una condena porque es homicidio culposo. Una condena, me refiero a que pueda decir eso. Claro, claro. Sino que por lo menos los testigos, los chicos, las personas que estuvieran en ese lugar, que son testigos, tengan la oportunidad de hablar y de hacer conocer sus historias, de decirles en la cara a todos los que ellos hicieron vivir porque si no, ellos se manejan con una impunidad porque, bueno, también ahí hay como una cosa de... Lamentablemente, siempre el poder y el dinero a veces pueden más que la justicia y el amor. ¿Qué recomendación le da, Miriam, a las madres, a los padres, a los familiares, a quienes están acompañando hoy a una persona que está institucionalizada, en algunas de estas instituciones de contención, ante problemas de consumo, ante adicciones, para entender las señales de buenas a primeras, si hay violencia institucional, qué hacer, a quién acudir, qué recomendación podemos dar. Bueno, primero, se está lentamente, pero se está poniendo en marcha la ley 26.657, que es la ley de salud mental. Entonces, ya no es como tan fácil poder internar a una persona. Eso no significa que no se pueda hacer. Pero en caso de que así sea, mientras estamos en esta transición de sacar todo lo que son, o sea, empezar la desmanicomialización, palabra difícil, aquellos chicos que están internados, aquellos papás que tengan a los chicos internados por alguna razón de salud mental, por adicciones, ¿qué se les recomienda? Que los escuchen. Que escuchen más a los hijos, que vean, que los miren a los ojos, que traten de escuchar las señales que ellos les dan. Yo no sé, acá en Mendoza no hay, o hay muy pocos lugares. Lamentablemente, esto está generalmente fuera de Mendoza. Claro. Y si está, por ejemplo, en Buenos Aires, están en lugares con urbanos alejados donde no es tan fácil llegar. Entonces, hay como un cúmulo de cosas que les favorecen a esta gente. Yo siempre voy a hacer unas lacras. Porque no tienen, para colmo, no tienen ellos, sienten que están haciendo un bien. No tienen ciencia del mal que hacen. Porque lo he visto yo, porque he tenido la oportunidad de encontrarme con las personas responsables de la muerte de mi hijo, pero ellos no se sienten culpables de nada. Para ellos estaban haciendo un bien. Así que, a ver, el encierro no cura. Si lamentablemente hay una persona que en esta transición tiene alguna persona, un ser querido internado por alguna razón, es que los vean, que los visiten, que los escuchen, que no crean todo lo que dicen solo los profesionales. Ellos tienen voz, ellos son los que sufren en su cuerpo y en su mente las cosas que pasan cuando el familiar se va. perfecto. Perfecto. Bien. Nos quedamos con esa recomendación, querida Miriam. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Ella es Miriam Lucero, madre de Saulo Rojas, quien muere. Sí. Y hay denuncias concretas, hay un juicio concreto por violencia institucional. Muere en un espacio que se suponía era de contención y de ayuda. Con ella, otra gran cantidad de familiares de víctimas de violencia institucional y de gatillo fácil marchan mañana en nuestra provincia y en distintos lugares del país. Ocurrirá lo mismo en simultáneo. Hasta que den las 12. C.